La tormenta tropical Grace dejó daños materiales menores a su paso por la península mexicana de Yucatán. Sin embargo, el fenómeno obligó a la evacuación de 5.700 visitantes y casi 400 pobladores de las zonas de riesgo en medio de la temporada vacacional. El Aeropuerto Internacional de Cancún se mantuvo operando, pero canceló 124 vuelos. Durante la mañana, cuando Grace salía del estado de Quintana Roo, se movilizaron las cuadrillas de servicios públicos para comenzar con la limpieza de ramas o basura. La electricidad fue cortada de manera preventiva, afectando a casi 150.000 usuarios. También se suspendieron los cruces marítimos a Isla Mujeres y Cozumel. El gobierno de Quintana Roo autorizó la reanudación de actividades a mediodía y anunció que los trabajos de reparación se concentran en las áreas más afectadas, que incluyen al municipio Felipe Carrillo Puerto y la zona arqueológica y hotelera de Tulum. Según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, es probable que la tormenta se intensifique ahora que su centro viaja por aguas del Golfo de México, y se espera que se convierta nuevamente en huracán cuando toque tierra por segunda vez en el estado de Veracruz el viernes por la noche o el sábado temprano. Podría disiparse al chocar con las extensas cadenas montañosas, aunque causará precipitaciones en amplias zonas del país. Autoridades del estado de Veracruz, con costa en el Golfo de México, donde se espera el segundo impacto de Grace, ya están tomando las previsiones del lugar. Síganos en nuestras redes sociales como Noticias RNN y mantenga la sintonía con RNN Canal 27.